Oh si, ese soy yo Si te preguntas como llegué hasta este momento Pues bueno, la verdad es que no tengo ni idea Ayer me desperté algo temprano Así que inmediatamente salí para ir con mis animales Y les di un poco de comer Los traté muy bien como siempre Y hasta les decía frases para que estuvieran más contentas Recuerden vaquitas que tienen que alimentarme Así que crezcan sanas y fuertes Vi algunos videos en Youtube para aprender a sobrevivir al apocalipsis Vamos, tu puedes contra ese dragón Lo puedes lograr, vamos, vamos, vamos Atácalo, eso, dale un derechazo Dale un izquierdazo, dale de todo Con todo, dale con la silla Y después fui a hacerme de comer a los hornos Pues me moría de hambre Y ya casi para terminar el día me puse a leer un libro Para relajarme un poco y poder ir a dormir Y sin embargo la mañana siguiente Salí y vi a un montón de zombies bebés What, what, muchos zombies ¿Qué pasó aquí? What the fuck Sí, acaba de pasar Por alguna extraña razón Me habían transformado en un zombie bebé Ahora necesitaba descubrir la forma de quitarme esta maldición Y volver a mi forma real Aunque definitivamente no sería cosa fácil Pues tal vez tendría que derrotar al jefe zombie Así que bueno Ahora tendremos que prepararnos Antes de comenzar este video Te invito a que te pases por mi canal secundario ElNaruPlay En donde podrás encontrar contenido variado Y que seguro te encantará Recuerda también pasarte por Twitch para así conocernos un poquito mejor No sé exactamente qué es lo que me hicieron Pero estoy casi seguro que sé cómo poder romper esta maldición No quiero ser un zombie bebé No Así que solo hay una forma De conseguir liberarnos de esta prisión Tendremos que ir a buscar Ah, ah, me quemo, me quemo, me quemo Vámonos, vámonos de regreso Ok, eso es muy malo Me estoy Oh, 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 oh Me voy a morir, me voy a morir Eso ve a nada Debo de tener cuidado señores Debo de tener cuidado Ahora lo que debo de hacer sería Primero que nada tener muchísimo cuidado No salir a donde está la luz del sol Hay que tratar de minar, ok Tenemos que minar Tenemos que conseguir un montón de cosas Y prepararnos para luchar Porque debemos derrotar a alguien Para que la maldición pueda ser destruida Será bastante difícil señores Pero es algo que tenemos que hacer Así que ahora sí Primero que nada vamos a hacer un montón de pan Y vamos a ponernos a minar Muy bien, ahora sí Vamos a ir haciendo algunos cuantos palitos Recogemos un poco de esta madera Y hacemos un pico Y ahora sí Vamos consiguiendo un poco de piedra señores Poco a poquito estaremos consiguiendo Las cosas necesarias Para poder ir a combatirlo Ahora sí Vamos a hacer un pico de piedra Qué bueno que por aquí tenía un poco de carbón Así que me sirve Ahora sí Podemos minar sin ningún problema La ventaja es que ya se está haciendo de noche Así que podremos salir Excelente Ya es de noche Ahora sí Podemos salir sin ningún problema Qué bueno que estas cosas no me hacen daño Bien A ver, ahora sí Si no mal recuerdo Había una cueva cerca de mi casa Por aquí debe de estar De hecho aquí tengo una calabaza Esta me va a servir Ya solamente necesito conseguir hierro Para hacerme unas tijeras Vamos a ver si por aquí podemos encontrar algo Y así me adentré en la mina Y continué picando todo el hierro Que pudiera durante la noche Afortunadamente Más adelante logré encontrar Un spawner de zombies Por lo cual aquí podría conseguir Cosas muy interesantes Increíble señores Acabo de encontrar un spawner Bien A ver vamos a iluminarlo Aunque verdaderamente no importa mucho Pero miren Lo mejor de lo mejor Es un spawner de zombies Conseguí bastante hierro Tenemos una silla de montar Y tenemos una armadura de oro Para caballo Tenemos algo de pólvora Aunque realmente no me va a servir Y acá tenemos un poco más de hierro Perfecto Tenemos infinidad Es increíble Tenemos infinidad Qué buena suerte Un poco de hilo Bien Bien Me parece perfecto Y acá tenemos un poquito más de hierro Perfecto Pues vamos a picar este hierro Que hay por aquí Y así continué picando hierro Por el resto de la noche Hasta que al final Logré conseguir un total De 47 minerales De hierro Ahora sí Era buen momento Para regresar a la casa Perfecto Logré regresar Antes de que se hiciera de día Bien Ahora sí ha llegado el momento De poner a calentar Todo este hierro Ya simplemente Queda esperar a que el hierro Se termine de fundir Pero por el momento Podemos hacer las tijeras Tomamos la calabaza La cortamos Y nos la ponemos Vale La verdad es que no es Lo mejor de lo mejor Pero al menos con esto Ya no me voy a quemar Durante el sol Esto va a ser importante Al menos así Ya no voy a desgastar Ningún casco Vaya que esta cosa Se está tomando su tiempo Pero bueno Por lo menos Ya tenemos el hierro Ahora sí Vámonos a la mesa De crafteo Y vamos a hacer La armadura Y ahí la tenemos Armadura completa De hierro Conseguimos un poquito Más de hierro Por acá Y madera por acá Mucha madera Mucha madera Mucha 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 Madera Muy bien Con eso será suficiente Ahora sí Vamos a regresar Reparamos mi casa Hacemos algunos palitos Nos hacemos un hacha De hierro Pico de hierro Bueno Mientras esperamos A que se termine De fundir todo lo demás Pues bueno Podemos ir a buscar El zombie Vamos a acabar Con nuestro primer zombie Señor esqueleto ¿Cómo estás? Zombie ¿Papá? ¿Estás por aquí? Aquí está uno Bien Lo encontramos Ahora sí ¡Muere! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! Me comía mi papá No puede ser No me la puedo creer Y ahora Nos transformamos En mi papá ¡Wow! Increíble Bueno Voy a llevarme Un poquito más de hierro Se me olvidaba La calabaza Se me olvidaba Ok, ok, ok No hay agua por aquí No hay agua por aquí Creo que no hay agua por aquí Vale No pasa nada No pasa nada No hubo ningún problema Vamos a poner nuevamente El hierro por aquí Y me va a faltar Un poco más de hierro Pero bueno No hay ningún problema Hacemos unos cuantos palitos Y con los palitos Nos hacemos un arco Ya simplemente necesitaremos Hacer una flecha Pollitos Aquí hay un pollito ¡Toma! Y ya tengo una pluma Miren ahí hay más pollitos Pero bueno De momento con esto Será suficiente Vamos a tomar esta grava Perfecto Ya tenemos el pedernal Vámonos Y hacemos una flecha Ahora Si no estoy mal Recuerdo que por aquí Había una aldea muy cerca Vamos a visitar a los aldeanos Seguramente ellos tienen Hierro y esas cosas Espera Si no estoy mal Creo que había un tesoro Más adelante Por ahí estaba el desierto Pero ¡Uy sí! En efecto Un templo señores Hay un templo justo Delante de nosotros Vamos a ver Que podemos encontrar por ahí Y vamos hacia abajo Quitamos la placa Rompemos la TNT Solo por si acaso Muy bien Ahora sí Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un poco de oro Manzana de oro Por acá tenemos otra manzana de oro Más hilo Acá tenemos otro libro Con toque de seda Y otra manzana de oro ¡Excelente! Nada mal Nada mal Por último Tenemos un diamante Un diamantito Y un poco de hierro Bien Tenemos 31 Me falta todavía un poquito más de hierro Vámonos otra vez Hacia arriba ¡Perfecto! Ahora sí Podemos ir a la aldea Ya con ese hierro Era suficiente Pero aún así Quería ir a investigar la aldea Por suerte Al parecer los aldeanos no me temían De hecho Hasta me ignoraban Me puse a explorar Y investigar la aldea Encontrando así Un poco de pan Obsidiana Y una manzana Luego de eso Explore un poco más la aldea Aunque ya no pude encontrar Nada importante Bueno Lamentablemente No pude encontrar nada En esta aldea Será cosa de volver A minar un poquito más Y así Regresé rápidamente a la mina Para buscar el hierro Que me faltaba Y al final Logré conseguir el hierro Que necesitaba Para poder craftear un yunque Muy bien amigos Ya tenemos el yunque Lo tenemos Estamos completamente listos Para ir a acabar Contra ese zombie mutante Ahora sí Había llegado el momento Definitivo Para poder pelear Contra ese zombie mutante Y acabar con la maldición Ya simplemente Se me estaba olvidando Hacer un escudo Lo hacemos Perfecto No sé Qué fue lo que me hiciste Pero he venido Para derrotarte Estúpido mortal Te acabo de dar fuerza En la posibilidad De una vida eterna Y así me lo agradeces Si no tienes nada más Que decir Entonces muere Ok Ha llegado el momento De la verdad Vamos a acabar con él Cuidado Cuidado Me voy a alejar un poco Muere Muere Ok Se puede salir Parece que puede salir Sí Puede salir Vamos a acabarlo Con puro flechazo Debo de tener muchísimo cuidado Vamos Para acá Para acá zombie Muere Cuidado Es que los zombies Están de mi lado Los zombies No me hacen nada Vamos Muere Comemos un poquito de pan Me lanzó Cuidado 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 Me deshabilitó el escudo Muere zombie Muere Muere Le damos el hachazo Corre 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 Esto es malo Esto es malo Me puede matar Muere Muere Sí Bien 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 Comemos rápidamente Tenemos que comer Ahora sí Esperamos a que se reponga Y le disparamos Muere Ven para acá zombie Vamos Atácame Muere Sí Bien Y tú también Qué bueno Qué bueno que no se han puesto En mi contra Cuidado Ok Muere A la cabeza A la cabeza Siempre a la cabeza Siempre a la cabeza Wow Ya se enojó Ya se enojó Va a sacar zombies Eso fue malo Pero bueno Creo que lo tenemos Muere Comemos Comemos un poquito más Y ahora Lo atacamos Muere Nos alejamos un poco Vamos Podemos contra él Señores Podemos contra él Sí Lo hemos logrado Derrotar Lo tenemos Y ahora comienzo a sentir el poder Sí Me estoy transformando Wow Me están pegando ¿Por qué me pegan? Déjenme en paz Oh 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 Déjenme en paz Me hice más grande Pero Wow Y más lento Están tratando de atacarme Déjenme en paz zombies Vamos Muere Muere Sí El martillo es demasiado fuerte Bien Bueno Al parecer ahora soy un poco más fuerte Pero No he regresado a la normalidad ¿Por qué? ¿Será que tengo que matar a los demás? ¿Será que tengo que buscar a cada mutante que existe? Solo hay una manera de saberlo Ya que la primera vez no funcionó Ahora tenía que ir a buscar a los demás mutantes Para poder derrotarlos Y de esa manera saber si podía volver a mi forma humana Finalmente Ya estando en el desierto Simplemente tuve que esperar la noche Para poder comenzar a buscar Muy bien Ahora sí Ya se hizo de noche Ya podemos ir a buscar A estos mutantes Y acabar con ellos Por suerte Apenas empezar a buscar Pude ver a lo lejos una aldea Y vaya sorpresa me llevé Al ver que ahí estaba nuestro primer mutante Este era El creeper mutante Ya lo vi señores Es un creeper mutante Me voy a comer una manzana de oro Ahora sí Vamos a empezar a atacarlo desde lejos Vamos Sí se puede Se puede Está mucho más lejos A ver Vienen aquí Detrás de mí más de estas cosas Mueran Mueran Vamos Muere Ahora sí Seguimos atacando al creeper señores Vamos Vamos Le estoy pegando Bien lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos señores Lo tenemos Un poco más arriba Ahí está Perfecto Yo creo que ahí le estoy pegando La verdad no alcanzo a verlo muy bien No sé Estoy demasiado lejos A ver Un poco más abajo Creo que ahí le alcanzo a pegar Ahí le pegué Le pegué Le pegué Sí 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 Sin duda alguna le estoy pegando Vamos señores Vamos Podemos eliminarlo Podemos eliminar a ese creeper Podemos contra él Vamos Con puro flachazo Sí Se murió Se murió Simplemente atacó al esqueleto Que estaba cerca de él Se murió Dejó un huevo Dejó un huevo Y ese huevo ¿Qué es ese huevo? Uh Increíble ¿Qué es este huevo? A ver No lo puedo picar A ver Hay algo aquí ¿Qué es esto? Creeper Shard A ver Voy a subir Y lo voy a probar acá Ok Para explotar Vale Muy bien Muy bien señores Pues ahora tenemos Algo para Uy No 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 Creo que nada más es de dos usos A lo mucho eh Pensé que tendría una oportunidad Pero no Bueno Está bien Vamos a seguir buscando A la siguiente criatura La buena noticia Es que cerca de aquí Teníamos un templo Así que vamos a ir a ver A ver si podemos encontrar Algo útil Por favor Alguna poción O algo Lo que sea Vámonos rápido señores Ojalá que pueda haber algo útil aquí Muy bien Ahora si Rápidamente Ahí veo algo Ahí hay algo eh Oh es un esqueleto mutante Increíble Bien señores Es nuestra oportunidad de acabar con él Creo que podemos acabar con él de esa manera Si No nos ve Ok Cuidado con la araña No nos alcanza de todos modos Vamos Acabamos con el esqueleto Podemos acabar con él Cuidado con el creeper eh Cuidado con el creeper Y salió un esqueleto de ahí Están saliendo muchos mobs de aquí Muere Tómala Muere esqueleto Y muere Vamos 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 Si podemos contra él Ok La buena noticia Es que está atrapado No puede Ni siquiera vernos eh Uuuu Y lo acabo de absorber Acabo de conseguir ahora El poder del esqueleto mutante Ya tenemos el del creeper Ya tenemos el del esqueleto Ahora nos falta Si no estoy mal El del enderman Y creo que algún otro No estoy muy seguro Creo que el que nos falta Es el del enderman Y ese va a ser bastante complicado Así que hay que tener muchísimo cuidado Vale muy bien Pues por lo mientras Hay que ir entrando Es complicado Es complicado Está muy chiquito este lugar Bien un poquito de experiencia Perfecto A ver y ahora vamos a ver Si puedo bajar por aquí Creo que puedo bajar sin problemas eh Me voy por toda la orillita No quiero caer en la placa de presión Ahí está Y ahora sí La quitamos Perfecto Y así quitamos toda la TNT Ahora sí Vamos a revisar rápidamente Tenemos Uuuu Diamantitos Bien Perfecto Tenemos un poquito de hilo Un poco de oro Aunque verdaderamente No sirve de mucho el oro eh Suerte marina Un poco más de hilo Más huesos Más hierro Por acá tenemos Multidisparo Un poco más de hueso Y acá tenemos Un poco más de hierro Algunas esmeraldas Y un poco más de hueso Vale muy bien No había cosas tan interesantes A lo mejor el diamante Pero ahorita mismo No nos sirve de mucho Por alguna extraña razón Puedo agarrar estas cosas ¿Qué es? Mutant Skeleton Rift Yo pensaba que se estaba tardando Un poco en desaparecer Pero parece que sirven para algo No sé exactamente para qué Pero parece que sirven para algo Oh y conseguí su cráneo No sé la verdad eh No sé para qué sean Pero bueno me los llevo A ver podemos hacer una prueba ¿no? Vale vamos a hacer una prueba A ver ¿Para qué sirve? No parece que golpeé No no parece que golpeé Esto no sirve para nada tampoco Y este en... Si me lo puedo poner Pero realmente no sirve de nada Lamentablemente ya se hizo de día Creo que voy a tener que esperar a la noche Para poder enfrentarme al último mutante Señores Al mutante Enderman Sin duda alguna El más complicado de todos Pero bueno creo que igual Puedo regresar a las aldeas Y buscar un poco de comida Por suerte la aldea que teníamos cerca Tenía demasiadas pacas de heno Por lo cual conseguir trigo Fue bastante fácil Y al final pudimos obtener Casi tres stacks de pan Pues parece que ya va siendo el momento De ir a buscar ese Enderman Estamos saneada de que se haga de noche Así que bueno Yo creo que podríamos empezar a buscarlo Y así comencé con la búsqueda Del Enderman mutante Lamentablemente fue complicado encontrarlo Lo busqué por todas partes Pero no aparecía Hasta que por fin Luego de mucho buscar Finalmente había logrado encontrar a uno Muy bien amigos Lo tenemos justo enfrente Nada más hay que acabar con estas cosas Vamos Muere Ahora los zombies Tómala Tómala Toma Bien No fueron tan difíciles Ahora tú Y tú también Muere Perfecto Creo que son todos Comemos un poco Acá hay otro zombie Muere Muere ¿Cómo podría hacerle para... ¡Oh! Acá hay agua Perfecto Bien Buenísima Yo me imagino que sigue siendo su punto débil ¿No? Igual hay que tener cuidado A ver Tal vez podríamos poner aquí ¡Uh! Sí Definitivamente esto podría funcionar ¿Eh? Así yo me puedo ocultar sin mayor problemas Yo sí quepo No Yo no quepo No quepo No quepo Perfecto Es justamente lo que quiero Hay que acabar con él como si se tratara de un Enderman Señor Enderman Señor Enderman ¡Ah! Pero si no lo he visto a los ojos ¿Qué pasa? Métete No se mete No se mete Ya se metió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Perfecto, perfecto Puedo atacarlo desde aquí ¡Vamos! ¡Bien! Creo que esto puede funcionar ¡Ah! O tal vez no Vamos, ven Atácame Atácame Bien ¡Uf! Un momento Importante Debido a muerte Se metió No, se volvió a salir Vamos a comer Vamos Enderman ¡Vamos! ¡Muere! ¡Uy! ¡Uy! Me dejó ciego Me dejó ciego Ok, ok, ok No sé dónde está Puede estar aquí adentro Está aquí adentro Está aquí adentro Se volvió a salir Se volvió a salir Parece que se mete durante Un breve tiempo Y luego se sale No sé Como que no aguanta el agua Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hay que esperar Ven para acá ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡No se fue tan difícil! ¡Wow! ¡Me está dando un montón De Ender Pills Un montón de ojos Ender No me la puedo creer No me la puedo creer Señores Lo logramos ¡Lo logramos! ¡Miren nada más La cantidad de Ender Pills Y ojos Ender ¡Muere! Y parece que es todo ¿Eh? ¡Uuuh! ¡Por fin! ¡Señores! ¡Por fin! ¡Vamos a regresar A nuestra forma humana! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Mira nada más! ¡Sí! ¡Hemos regresado! ¡Volvimos a ser nosotros mismos! ¡Estamos completamente curados! ¡Era eso! Todo lo que teníamos que hacer Solamente era eso Y está amaneciendo ¡Vaya, vaya! Estuvo genial Ahora sí Podemos regresar nuevamente a la casa Y así Naru pudo regresar nuevamente a su casa Acompañado de un nuevo amiguito Espera ¿De dónde salió él? ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina